Un partido guapo, un partido bueno, claro, son dos selecciones que están un poco construyendo un percurso que no es fácil conseguir resultados rápidos, pero es un partido bueno. Es que la verdad que yo creo que con los resultados que conseguimos en la temporada pasada, en esta también, creo que el entrenador de la selección tiene que mirar un poco más el Villarreal. El italiano y el español. El italiano y el español, por eso, los dos. Sí, no, es que la verdad que yo sé perfectamente cuál es mi figura aquí, no sé cómo se dice. Eso es, siempre entreno y cuando el entrenador quiere juego, si no juego, entreno bien porque el equipo tiene un nivel competitivo igual en el entrenamiento. Es que la verdad que es un vestuario que tiene buena gente porque si no es fácil equivocarse un poco, pero la verdad que está buena gente, muy profesional, entonces yo creo que es un vestuario que todo el entrenador quiere tener. A nivel. Gracias. ¿Qué bonito, ¿no? Sí, ahora viene una oferta bonita. Hola. Hola, buenas. Hola. Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo lo puedes ahí con ella? Sí, sí, sí. Hola. Gracias. Gracias. Amo. Gracias. 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 Y se reparten así por atrás de las cabillas. Gracias. Gracias.